Más allá de que me alejé de la función pública, tengo relación con muchas personas porque estuve mucho tiempo trabajando en la administración pública y en los últimos años de ministro, con lo cual dentro de ese ámbito tengo mis conocidos y empieza a salir mi nombre, al comienzo salía como salían tantos otros nombres más y bueno yo lo tomaba con agrado pero nada más, seguía la vida. Y bueno cuando se fue acercando el tiempo, cada vez empezó a sonar más y ya empezamos a hablar un poco más en serio y salió la propuesta y a partir de ahí me dijeron si quería participar en la nacional o en la provincial y se empezaron a especular cosas y yo hasta esto lo veía con agrado, nada más que esto y bueno comentábamos en mi casa, comentábamos con mi señora y bueno en las últimas semanas cada vez con más fuerza y me están proponiendo ser legislador provincial y bueno vemos que la cosa va en serio y yo lógicamente tengo una fuerte vocación de servicio. La educación es clave y la juventud es clave y el tema del trabajo es clave y todo vinculado a eso tiene que ver también con las oportunidades y ahí entramos en las adicciones, entramos en cuestiones de violencia, entramos en proyectos de vida de los chicos, entonces bueno son temas donde trabajamos mucho, soy docente de hace un montón de tiempo, de jóvenes, también de adultos en la maestría en eso, pero mucha vinculación con ellos y el trayecto del ministerio también los conocí, así que creo que es un tema y relacionado eso a la economía, porque la educación y el trabajo están muy vinculadas, nosotros sabemos que a mayor nivel de instrucción más posibilidad de tener un mejor salario o tener mayores ingresos y conseguir fuentes laborales que si tenés menos nivel de instrucción. Entonces también trabajar esa parte como es lógico. Y la segunda parte donde también me siento muy cómodo es la planificación. Y yo lógicamente voy para el partido, pero lógicamente soy más del lado oficialista, entonces no tengo problemas con ninguno, yo sé que va a haber internas y que te vas a tener que parar en alguna lista y vas a tener que competir contra tu propio partido, pero eso es para acomodar las listas, bueno son los juegos de la democracia y me parece que no hay que alterarse demasiado por eso, es como, digo, en definitiva elige la gente. Tuvimos un año complejo desde el punto de vista económico, salta el 1,4% del Producto Bruto del Argentino, o sea de cada 100 cosas que se producen en la Argentina, 1,4% de los productos salta. Somos una provincia que dependemos fuertemente de los recursos nacionales, acá el 80% de los recursos del presupuesto de la provincia dependen del recurso nacional, con lo cual, y de acá, hay dos grandes que son IVA y ganancias. IVA está relacionado al consumo, con lo cual cuando el consumo cae, como está cayendo hace 17 meses, eso impacta en menor pago de IVA y eso impacta inmediatamente en las provincias y eso impacta en los 60 municipios que nosotros tenemos. No es un año fácil. Creo que hay cosas buenas que hace el gobierno nacional y creo que hay cosas en las que no estoy de acuerdo. En las que cosas buenas están dando un impacto importante a la energía, por ejemplo en Salta, ahora que van a empezar estas obras de generación de energía solar, por decir una, nosotros estamos muy confiados o muy expectantes, la palabra mejor, que obras como el tren y con algunas rutas que las soñamos tanto tiempo, logren por fin darle una solución y son obras que tiene que hacer el Estado Nacional porque no se puede hacer con los recursos nuestros. Obras dentro de la Argentina profunda, por decirlo en algún momento, como Rivadavia, en esa zona donde hace falta una fuerte inversión y toda junta, y el plan Adity lo está llevando a cabo. Entonces esas cosas, la aplaudo y me parece que están espectacular. Ahora, hay otro tipo de cosas que en la economía no le están yendo bien. Me parece que yo coincido con Sturzenegger, el presidente del Banco Central, es que no se puede vivir con la inflación de dos dígitos porque no vamos a tener crecimiento en el mediano plazo, pero no coincido la política que está llevando. Yo entiendo que nos tenemos que esforzar para tener competitividad, pero acá entra un producto que quizá un precio de dumping, dumping es conocidamente por debajo del costo. Con un precio de dumping que, bueno, esa empresa va a tener que cerrar sus puertas. Y el tipo dice, yo vivo hace 20 años de esto. No es que recién aprendí a hacerlo. Porque por ahí es el discurso sobre que tenemos que ser más competitivos. Yo también entiendo, bueno, el tipo de cambio muy bajo, que favorece que la gente compre afuera en vez de comprar acá. También es difícil de evaluar porque tiene un costo social importante, pero bueno, son las dificultades de administrar un gobierno. Tienes personas que vienen como nuevas y también tienes personas que se presentan como que ya tienen su trayectoria. Me parece que no va al choque sobre viejos y nuevos, por decirlo de alguna manera. Me parece que debemos confluir entre todos. Y la gente quizá se siente más representada por alguien que tiene muchos años y quizá otros se sienten representados por personas que son más jóvenes. Creo que hay de todo. Hay chicos que están entrando, tienen 30 años, 30 y pico de años y vienen con mucha energía y que a su vez tienen grupos más jóvenes que lo acompañan y que se están formando y ven que existe una posibilidad real de entrar porque existe también la frase y bueno, hay que involucrarse, pero cuando alguien se quiere involucrar no llega a ser precandidato de alguna de las listas porque queda fuera de lo histórico. Entonces, en ese sentido, que existan posibilidades de ingresar de algún joven que tenga ganas de hacerlo, estaría bueno.